Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En el municipio de El Retiro, una joven fue brutalmente asesinada, al parecer por su compañero sentimental. La víctima, identificada como Isabel Escobar Gutiérrez de 23 años de edad, había desaparecido desde el pasado 4 de febrero del casco urbano del municipio. En la vía que comunica los municipios de Granada y Santuario, las autoridades lograron la captura de cuatro personas, quienes al parecer se hacían pasar por integrantes de las FARC para extorsionar a propietarios de fincas en el oriente. Miembros del Ejército y el CTI de la Fiscalía lograron ubicar el cadáver de Iván Londoño Leal en la vereda Elenea del municipio de Guarnay, tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de enero. Seis municipios del oriente antioqueño recibirán 6.869 millones de pesos del Sistema General de Regalías para el mejoramiento de vías terciarias Marinilla, Alejandría, Concepción, Guatapé, San Rafael y San Francisco. Tras una inversión de 5.000 millones de pesos, se logró en Río Negro la construcción del segundo gran centro integral de bienestar animal del país.